¿Cuántas veces hemos tenido la necesidad de compartir en video la explicación paso a paso de un software, de una presentación en PowerPoint, de una página web, etc.? Este video es una guía muy completa para que elabores un tutorial. Vamos a imaginar que tengo que explicar un software, como Excel por ejemplo, uniendo mi cámara web y el sonido de mi explicación. Voy a ir paso a paso, para que cada proceso te quede bien claro. Así que tenemos mucho por aprender en la clase de hoy. Esto es Luces Cámara Aprendo. Y esta nueva clase llega a ustedes gracias a Artlist. Es la plataforma de música y efectos de sonido favorita de los creadores de contenido. Dale vida a tus videos con la música de Artlist y olvídate de las reclamaciones por derechos de autor. Además, asegura la monetización de tus videos. Artlist tiene planes anuales y mensuales para que en ese periodo de tiempo descargues toda la música que quieras. Y cada semana añade nuevos temas musicales con lo último en tendencias. La plataforma es muy intuitiva y es muy sencillo encontrar la música que te gusta. Tengo años suscrito a Artlist y sigo encontrando la música que necesito, tanto para Luces Cámara Aprendo como para mis trabajos comerciales. Existen dos planes de suscripción con Artlist, el Creator Pro, que es el que yo tengo, para proyectos comerciales. O sea, si haces videos para clientes. Este tiene un costo de 199 dólares anuales. Y también existe el plan Social Creator, ideal para los que hacen contenido para sus redes sociales. Este tiene un costo anual de 119 dólares con 88 o 14.99 dólares si lo pagas mensualmente. Muchas gracias Artlist por apoyar este canal desde que era chiquitito. Como ya les había dicho, para este tutorial vamos a utilizar dos programas fundamentales. El primero es OBS Studio y el segundo DaVinci Resolve. ¿Qué cosas tienen en común? Ambos programas son gratuitos. Y aquí ya estamos frente a OBS Studio. Tengo un video en el que hablo de manera extensa acerca de este programa. Pero para grabar un tutorial no es necesario conocer tantas funciones de OBS Studio como lo vas a ver ahora. Hay tres elementos primordiales que vamos a grabar para hacer un tutorial. La pantalla de nuestra computadora con el programa que queremos explicar. El segundo elemento va a ser nuestra cámara web. Y el tercer elemento va a ser nuestro micrófono. Con OBS Studio vamos a grabar esos tres elementos de manera paralela. Todo lo vamos a hacer en una sola escena, que son conjuntos de fuentes. Aquí vamos a poner esas tres fuentes que acabo de enumerar. Vamos a agregar la primera fuente que va a ser mi cámara web. Nos vamos al icono de más y nos vamos a dispositivo de captura de video. Le damos clic, le ponemos un nombre que sea fácil de identificar y nos vamos a aceptar. Aquí en dispositivo, lo voy a levantar un poco, van a aparecer la lista de cámaras o entradas de video que nuestra computadora tiene. Si tienes una cámara web, va a aparecer en esta lista. Yo tengo una cámara de video conectada a una capturadora y la tengo justamente aquí. Esperamos un momento y ahí estoy yo. Solamente nos falta darle a aceptar. Pero como se han podido dar cuenta, la cámara tiene poco color, probablemente poca definición y podemos hacer algunas cosas para que se nos vea un poco mejor y para eso usamos los filtros. Aquí en mi cámara tenemos el icono de filtros. Y en este icono de más, vamos a agregar, por ejemplo, corrección de color. Le doy a aceptar y aquí, por ejemplo, podríamos aumentar la saturación, aumentar también, voy a ponerlo de costado, el contraste. Estos cambios van a ser muy distintos dependiendo de la cámara que tú tengas. Con esto quiero decirles que es posible mejorar la señal que en primera instancia nos entrega la cámara web o la cámara que tengamos. Luego me puedo ir al icono de más y voy a aplicar un LUT que es una plantilla para mejorar el color de nuestra cámara. Le doy a aceptar, me voy a examinar, voy a dejar en la descripción del video desde donde tú puedes descargar este mismo LUT. Le doy a aceptar, ahí ya vamos acercándonos a algo que nos gusta. Voy a regresar a corrección de color, pequeños cambios. Una vez hecho esos cambios, me voy al icono de más y me voy a filtro de enfoque para darle un poco de nitidez. Le voy a dar cerrar. Si te parece que el encuadre no es el mejor, que por ejemplo he dejado una chompa aquí, la voy a sacar. Pero de repente hay cosas en tu encuadre que son insalvables, no te preocupes que vamos a poder recortarlos. Vamos a dejar ahí por el momento esta fuente de cámara y vámonos al sonido. Nos vamos nuevamente al icono de más y nos vamos a captura de entrada de audio. La primera. Le vas a poner el nombre que tú quieras, le das a aceptar y nuevamente va a salir una lista de entradas de sonido que tengas habilitadas en tu computadora. En cada computadora es diferente. Me voy a ir a la mía, que es esta Soundcraft y le doy a aceptar. Y lo que vamos a ver aquí a la derecha es que ya mi micrófono está comenzando a sonar. Pero probablemente en tu caso el sonido de tu webcam esté ingresando aquí. En mi caso no suena porque está desconectado el micrófono de mi cámara. Si en algunos casos está ingresando el sonido de tu micrófono y también del micrófono de tu cámara web, podrías por ejemplo mutear el sonido de tu cámara web porque obviamente el micrófono más cercano a tu boca es el mejor. Entonces ahí estaríamos listos con el tema del sonido. Pero hay un tercer elemento que es mi pantalla. Es el elemento principal porque ahí está lo central de nuestro tutorial. Nos vamos al icono de más y nos vamos a ir a captura de pantalla. En mi caso voy a ponerle Excel porque lo que voy a explicar va a ser Excel y le voy a aceptar. Aquí en modo de captura, si estás con Windows 10 es mejor que uses Windows 10. Y aquí vas a poder escoger la pantalla que quieres capturar. Yo tengo una segunda pantalla, se las voy a mostrar ahora. Esta es mi segunda pantalla, pero imaginemos que no tenemos una segunda pantalla y tenemos tan solo una pantalla. ¿Se va a hacer este efecto espejo? No importa, pero ya sabemos que se está capturando nuestra pantalla. Importante aquí dejar siempre activada la captura del cursor. Le vamos a dar a aceptar. Entonces tenemos la captura de pantalla que le he puesto de nombre a Excel, mi micrófono y mi cámara. Pero como vemos mi cámara se ha dejado de ver porque está debajo de la fuente de la captura de pantalla. Entonces lo que puedo hacer es seleccionarla y con la flecha para arriba vuelvo nuevamente a pantalla. Pero yo quiero capturar las dos cosas. ¿Qué cosa puedo hacer? Y aquí viene una decisión que tienes que tomar. La primera es capturar de manera paralela las dos fuentes de video. La pantalla y la cámara. Para que en edición escojas qué porción de cada una de estas dos quiero utilizar. Esto te puede dar mucho más dinamismo porque durante la edición puedes colocar tu cámara pequeña, grande, a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba. Ya lo vamos a ver. Pero si no te quieres hacer mayor problema, no tienes tiempo para editar. La opción sería achicar tu cámara y colocarla en un punto que tú sepas que no va a distraer y ahí se va a quedar todo el tiempo. Esta segunda opción nos va a dar menos trabajo de edición, pero podría ser menos dinámico y podría generar ciertos errores porque la parte que ocupe nuestra cámara web siempre va a ser la misma. Y si quieres explicar algo de tu pantalla que está, entre comillas, pisado por tu cámara web, ya no se va a poder recuperar. Entonces hay que tomar esa decisión. Entonces lo que tendríamos que hacer, vemos estos cuadros rojos, nos vamos hacia una de las esquinas y lo achicamos. No te preocupes que así no se va a ver. Ahora solamente quiero que te fijes en la ubicación de la cámara. Y aquí podemos decidir, apretando Alt y sin soltar, que queremos de repente eliminar ciertas partes de nuestro espacio de trabajo porque no queremos que se vean. Por ejemplo, así. Y podríamos dejar la pantalla aquí, a este lado de aquí, a este lado de aquí. Podríamos, por ejemplo, agrandarlo. Si no queremos que se vean nuestras manos, con Alt podríamos seguir recortando, quedarnos con un plano un poco más de busto, así. Achicarlo nuevamente y finalmente dejarlo donde nosotros querramos. El problema es que cuando empecemos a grabar, quizás puede pasar que durante la grabación estemos indicando al público que vea cierta parte que ya quedó debajo de nuestra cámara web. Si hemos escogido este método, ya no tendríamos más que hacer para empezar a grabar. Pero voy a explicarles cómo hacemos para grabar ambas cosas, la pantalla y la cámara, de manera completa y paralela, para más adelante elegir la ubicación. Con Control Z voy a regresar. Listo, ya regresé. Nos vamos a ir a Ajustes y nos vamos a ir a Video. Con la primera opción que les acabo de mostrar, estos ajustes deben ser así, 1920x1080 en ambos casos. Pero lo que vamos a hacer, si es que queremos grabar cámara y pantalla, vamos a duplicar este primer número, 3840x1080. Seleccionamos esta opción, Control C y aquí abajo la vamos a duplicar. Los dos tienen ahora esta dimensión. Y vamos a ver qué va a pasar. Aplicar, aceptar. Tenemos ahora un lienzo apaisado. Porque vamos a poner la cámara a un lado y la pantalla al otro. En Edición tenemos un mayor control sobre la ubicación de la cámara, la forma de recortar la cámara. Incluso, en un momento de esa edición, podríamos ponernos nosotros a full pantalla, luego desaparecer por completo, luego vernos pequeñitos en algún lado. Hay más control, pero también más trabajo en Edición. Como quiera que fuere, hemos terminado ya de diseñar, digamos, nuestra pantalla. Y nos falta entonces grabar. Nos vamos a ir a Ajustes, pero en esta oportunidad nos vamos a ir desde Archivo, Ajustes, que es lo mismo. Y nos vamos a ir a Salida. Y nos vamos a concentrar en la pestaña Grabación. Porque lo que vamos a hacer es grabar esto a nuestro disco duro. En Tipo vamos a estar en Standard. Vamos a darle una ruta a nuestra grabación. Aquí en Examinar, yo ya escogí la carpeta. Le doy Seleccionar. El formato de grabación, te recomiendo que siempre sea MKB. No escojas MP4 porque si pasan cosas como se te cabe el espacio en el disco duro, se te apaga la computadora, lo que grabaste no lo vas a poder recuperar. Es mucho mejor grabarlo en MKB y luego convertirlo a MP4. Aunque en DaVinci Resolve no va a ser necesario convertirlo. En Codificador, si tienes la suerte de tener una tarjeta de video Nvidia, te vas a ir a Nvidia en Benk. Vamos a imaginar que no tenemos esa suerte. Nos quedaríamos entonces con Codificador X264. Y en la tasa de bits, en el caso de que estés en una configuración apaisada como estoy en estos momentos, 40.000 sería lo ideal. Pero si estás grabando como en la primera opción, donde puse la cámara chiquita a un lado, con 20.000 sería suficiente. Vamos a irnos en este caso a 40.000. Nos vamos a saltar al perfil de uso del CPU. Va a depender mucho de qué procesador tengan ustedes. Las primeras opciones que están más arriba usan menos procesador y las de más abajo usan mucho más la potencia del procesador. Yo me voy a quedar en VeryFast que es un buen promedio. En perfil, siempre hay que ponerlo en High. Le doy Aplicar, Aceptar y ya estoy listo. Un paso previo que quiero que hagan, quiero que se vayan a Paneles y habiliten Estadísticas. Listo, yo ya habilité la ventana de Estadísticas. ¿Por qué? Porque aquí me va a dar información interesante a la hora que estemos grabando. ¿Cuánto espacio libre tenemos en el disco duro? Y el disco duro no se nos acabe en pleno tutorial. Básico saber cuántos gigas tenemos libres y cuánto espacio en minutos vamos a poder grabar. Esa información va a aparecer aquí una vez que hayamos empezado a grabar. Entonces, no nos queda otra más que iniciar la grabación. Ya hemos empezado. Y ustedes dirán, pero profe Ed, tú ya estás grabando y no estás hablando de tu tema de Excel. Y todavía se ve tu pantalla a la izquierda. Es verdad, estos primeros minutos no van a servir porque esto lo vamos a editar. Si quieres que tu tutorial quede bien, tienes que editar. Y no utilizar el archivo que sale de OBS Studio directamente y subirlo luego. Mientras les explicaba esto, vemos que ya apareció que tengo 47 minutos para hacer este tutorial. A los 47 minutos, la grabación se va a detener. Y vamos a imaginar que suena mi teléfono. En ese caso, lo que puedo hacer es poner pausa. Listo. Estamos en pausa. Acá dice Pauset. Hemos avanzado 1 minuto 12. Contesto la llamada. Lo ponemos a un costado. Entonces, retomamos. Como retomamos, soltamos la pausa y seguimos grabando. Ahora, si nuestra pausa va a ser más larga, también podríamos detener la grabación. Ahí ya se está deteniendo y la grabación se detuvo. Y luego podríamos iniciar la grabación y vemos que la grabación ya ha empezado de nuevo. He comenzado a grabar, pero a la izquierda está saliendo el OBS y mi tutorial no es sobre OBS. Vamos a minimizar y vamos a abrir el Excel. Ciertamente en estos momentos vas a dejar de ver tu cámara. Si es que tienes tan solo un monitor, no tienes otra opción. Simplemente confiar que te sigues viendo bien. Quizás cada cierto rato podrías volver a ver cómo se te ve en cámara. Yo he abierto una plantilla cualquiera en Excel y comenzamos con la explicación. Aquí podría ir explicando todas las partes del Excel, las fórmulas, los datos, revisar, vistas. Y una vez que he terminado la explicación, que podría durar 30, 40 minutos, un truco que puede servir. Apertan Alt y Tab. Y aquí van a ver lo que está grabando OBS Studio. Ahí se ve mi cámara y aquí se ve el Excel. Traten de mirar la cámara lo más posible. Obviamente, mientras estamos haciendo la explicación del programa, sí van a tener que mirar hacia dónde va el mouse, etc. Pero yo les recomiendo que cuando puedan, miren a la cámara, hagan contacto visual para que sus alumnos no se distraigan, no se vayan a otro lado. Muy bien, entonces hemos terminado y vamos a detener la grabación. Si has decidido utilizar algún programa de edición que no es DaVinci Resolve, lo que sigue es convertir esos archivos MKB en MP4. DaVinci Resolve puede trabajar con los archivos MKB de manera nativa. ¿Cómo lo vamos a convertir? Nos vamos a Archivo, nos vamos a Convertir Grabaciones, justamente. En estos tres puntitos vamos a buscar el archivo o archivos. Lo vamos a seleccionar, nos vamos a abrir. Acá leemos Archivo de Destino MP4 y le damos Convertir. Listo, ya está convertido y le damos Aceptar. Pasamos ahora a la etapa de la edición y lo vamos a hacer con el programa DaVinci Resolve, porque es un programa muy profesional y gratuito. Si lo instalaste correctamente, te estoy dejando en la descripción de este video el link para descargar, verás primeramente esta ventana. Quizás tú no encuentres esta cantidad de proyectos, pero sí vas a encontrar un primer icono que va a decir Untitled. Esta va a ser la puerta de entrada a nuestro primer proyecto. Quizás cuando abras DaVinci lo encuentres a manera de lista, pero es básicamente lo mismo. Una vez que encuentres Untitled Project, le vas a dar doble clic. No te dejes intimidar por este programa y sigue conmigo estos pasos que vas a ver que no es complicado. Miremos hacia abajo. Las funciones de DaVinci Resolve están divididas aquí en varias partes. Nosotros vamos a irnos de frente a la tercera, que dice Edición. Hacemos clic y así es como luce un proyecto vacío. Nos vamos a ir a Panel Multimedia. En esta porción del programa vamos a colocar los archivos de video que hemos generado a partir de OBS Studio. Vamos a abrir el explorador y simplemente vamos a arrastrar los archivos MKB que hemos hecho con OBS. Voy a arrastrar este primero, lo voy a soltar. Me pide una confirmación preguntándome algunos cambios en el proyecto. Le voy a dar Aceptar y ya tenemos un video listo para la edición. Ahora vamos a crear una línea de tiempo. Vamos al botón derecho, líneas de tiempo, crear línea de tiempo y le vamos a sacar el check aquí. Y simplemente en formato nos vamos a asegurar que estamos trabajando con un proyecto 1920x1080, o sea Full HD, en 29.97 cuadros por segundo que es lo que hemos hecho en OBS. Le damos crear y ya tenemos creada nuestra línea de tiempo. Vamos a coger el archivo, lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar aquí. Con Alt y sin soltar y moviendo el scroll me voy a acercar a mi grabación. Voy a levantar esto un poco por acá y voy a bajar el audio y aquí comenzamos a ver una representación gráfica del audio. Lo ideal sería subir, haciendo clic sobre esta línea blanca, el volumen hasta que la línea luzca así. Este es el ejemplo, por un momento voy a mutear esto. Este es el ejemplo del tutorial grabado todo junto, es decir, el Excel con mi cámara encima. Esto es bastante sencillo, simplemente las partes en donde se ve que no hablo, nos vamos al comienzo, lo jalamos y lo eliminamos. Luego podríamos llevar con el mouse todo hacia el comienzo y de la misma forma podríamos eliminar de repente el final. Como les dije al principio, aquí no habría mucho que editar. Vamos a jalarlo así y quizás, por ejemplo, podríamos eliminar algunas partes. Si vamos escuchando nuestra narración y nos damos cuenta que desde aquí quiero eliminar el video hasta aquí, con este icono de corte, me voy a la primera, me voy al segundo punto, regreso a la herramienta de selección y elimino esta área de acá con delete y luego lo junto. Hay teclas rápidas para hacerlo, pero estamos haciendo una primera aproximación a DaVinci Resolve. Y entonces ya hemos cortado. ¿Qué más podemos hacer? Podríamos, por ejemplo, hacer un zoom en esta parte de aquí. Estoy explicando, esto lo voy a agrandar un poco, estoy explicando algo que es un poco pequeño. Entonces, de la misma forma, podría separar un área desde aquí hasta aquí y podría hacer un zoom en esta área. Me voy a la herramienta de selección, la selecciono y aquí en Inspector voy a encontrar en video zoom. Y ahí voy a acercarme, por ejemplo, al triple del tamaño y voy a hacer clic en este icono de transformar. Hay varias opciones, pero le voy a dar a transformar. Y ahora, sobre la misma pantalla, voy a acercarme, digamos que así, y ya he hecho un zoom. Me voy para atrás, le doy play y vemos como hay un zoom y luego regreso. Eso es algo que ustedes van a ver constantemente en los videos que yo hago. Entonces, como les dije, aquí no hay mucho trabajo de edición. Una vez que hemos terminado, ya podríamos exportar nuestro trabajo. Nos vamos a ir al último icono que se llama entrega. Y en este apartado, vamos a hacernos del MP4 para compartirlo o para subirlo a alguna red social. Le ponemos un nombre. Ahora le damos una ubicación. Le damos guardar. Nos vamos hacia abajo y en formato nos vamos a pasar a MP4, que es el formato más usado. Y en codificador, si tienes la suerte de tener una tarjeta NVIDIA, te vas a NVIDIA. De lo contrario, te quedas en nativo. Y aquí vamos a saltarnos a restringir a, yo creo que 20.000 cada EPS es suficiente de calidad. Hemos terminado. Agregar a la cola de procesamiento. Aparece ahora la tarea por acá. Y vamos a darle renderizar todo. Y el render ya está terminado. Donde lo encontramos, nos vamos al botón derecho y le damos abrir a la ubicación de la carpeta. Y ahí se nos abre el explorador y nos indica el punto exacto donde se ha colocado este archivo en MP4. Estamos de vuelta en el punto cero de la edición, en donde ya tengo mi línea de tiempo. Y esta vez vamos a editar el tutorial en que ambas pantallas han sido grabadas al 100%. Ubico mis archivos que han sido grabados de forma apaisada y los arrastro aquí. Una vez que ya los tengo arrastrados, selecciono ambos, apretando Shift y sin soltar. Ya están seleccionados los dos. Y los voy a arrastrar a mi línea de tiempo. Quizás le suba un poco el volumen. Entonces aquí tenemos las dos pantallas. Vemos estos espacios negros que no queremos. Vamos a separar estas dos pantallas, digamos en dos capas. Vamos a apretar Alt y sin soltar. Vamos a hacer clic sobre el clip de video. Y vamos a arrastrar hacia arriba. Hemos creado una copia, digamos. A esta le vamos a cambiar el nombre. Nos vamos a botón derecho. Y en atributos del clip nos vamos a nombre. Le vamos a poner cámara. Aceptar. Esta va a ser la cámara. Y esta de abajo, botón derecho, atributos del clip. Le vamos a poner Excel. Aceptar. Tenemos la cámara y el Excel. Vamos primero con el Excel. Lo tenemos seleccionado. Estos bordes rojos me indican que está seleccionado. Y aquí en Inspector Video vamos a meterle Zoom. Vamos a agrandarlo hasta llegar al número 2. También podríamos hacer clic al centro. Escribir 2. Enter. Y ya está grande de arriba a abajo. Vamos a jugar ahora con la posición. Vamos a llevar y arrastrar el número hacia la derecha. Hasta que quede en 960. Entonces ya tengo la pantalla de Excel grabada a full pantalla. Si por un momento desactivo la pista de la cámara. Y le doy play. Aquí tengo entonces la grabación del tutorial sin mi cámara. Vamos a activar mi cámara. Y ahora vamos a quedarnos tan solo con la porción de mi cámara. Seleccionamos la cámara. Aquí está seleccionada. Y nuevamente en Inspector Video Recorte. Vamos a recortar la porción de la cámara que queremos utilizar. Aquí nos vamos a quedar tan solo con lo que nos interesa. Digamos que es esto tipo una foto carnet o algo así. Y luego teniendo seleccionado esta herramienta de transformar. Vamos a colocar la cámara donde nosotros querramos. Cuidando siempre que no se pisen las partes del Excel que nos interesa. Por ejemplo aquí. Entonces vamos a darle play. Y vemos como ya se me ve mi cara. Se me ve a mí. Y se ve la interacción. Pero vamos a imaginar que queremos ir un poco más allá. Queremos hacer los bordes redondeados. O un círculo. Vamos a irnos nuevamente a Inspector. Y vamos a resetear todo. Porque lo vamos a hacer con otra herramienta. Nos vamos a ir a efectos. Y aquí nos vamos a ir a OpenFX. Y vamos a buscar. Escribimos Trans. Y ahí está Transformar. Encontramos el efecto de Transformar. Lo vamos a arrastrar sobre la cámara. Y ahora vamos a ver que se nos habilita la pestaña de Efectos. Y aquí esto es muy similar. Aquí habilitamos Recorte. De inmediato hacemos lo mismo que hacíamos con la otra herramienta. Pero acá interesante. Bajamos un poco y encontramos Redondeo de Bordes. Vamos a redondear los bordes. Y miren como ahora los bordes se redondean. O podríamos ir al redondeo extremo. Que significa que estaríamos quedándonos en un círculo. Y luego podríamos achicar el círculo de esta manera. Y la posición la podríamos variar de esta manera. Entonces ahora lo que tenemos es un círculo. Si queremos ponernos más al centro. Podríamos mover aquí en derecho. Para estar exactamente al centro. Ahora la posición la ponemos acá. Imaginémonos que en este punto queremos mover la cámara arriba. Nuevamente con la herramienta de cortar. Fraccionamos la porción cuya ubicación queremos mover. Regresamos a la herramienta de selección. Seleccionamos esa porción. Y regresamos a OpenFX. Y con la posición XY nos vamos para arriba por ejemplo. Vamos a reproducirlo. Le damos play con la barra de espacio. Y vemos que se subió. Pero no queremos que tenga ese tipo de corte. Con Alt y con Scroll me voy a acercar. Y justamente en el límite de ambos clips. Me voy a botón derecho. Y le voy a agregar 14 cuadros de fundido encadenado. 14 cuadros aquí. 14 cuadros aquí también. Vámonos para atrás. Con la barra de espacio le damos play. Y vemos como se pasa. Vamos al final del clip. Y vemos que regresa. Entonces podemos hacer los movimientos de la cámara que querramos a lo largo del tutorial. Pero imaginemos que queremos hacer un zoom. Yo ya les expliqué que si queremos hacer un zoom. Escogemos la porción de video. Que queremos que sea grande. Digamos que es esta. Y nos vamos a por 5 o un poco más. Con la herramienta de transformación seleccionada. Nos vamos al área que queremos destacar. Pero interesante como a diferencia del ejemplo anterior. Mi cámara no se movió. Ya que es una pista independiente. Le damos play. Y vemos como se mueve. Se hace el zoom. Pero no se mueve mi cámara. Voy a borrar esta parte de aquí. Porque como vemos no hay ninguna explicación de Excel acá. Lo selecciono. Delete. Y para que no se me desfase. La cámara con el Excel. Y los movimientos estén siempre unidos. Voy a seleccionar todo. Y con botón derecho le voy a dar a vincular clips. De esta manera voy a poder mover todo de la manera que quiera. E incluso con alt y scroll me voy a acercar. Imaginemos que este momento que me quedo callado lo quiero eliminar. Me voy a la herramienta de corte. Corte aquí. Corte acá. Regreso a seleccionar. Y ya puedo cortar todo. Selecciono el espacio. Y también lo borro. Y de esa manera he hecho un corte. Sin desfasar la cámara con la pantalla de Excel. Si por ejemplo es en este punto en donde termina el video y lo demás no lo quiero. Me voy al borde. Y voy a poder eliminar cámara, Excel y sonido todo junto. Entonces de la misma manera cuando hemos terminado. Nos vamos a del cuetecito en entrega. Le vamos a poner un nombre. Mi edición tutorial 2. Vamos a dejar la misma ubicación. MP4. Todo igual. Y le vamos a dar agregar. Y aquí le vamos a dar render. Se está haciendo el render en estos momentos. Dice que me quedan tan solo unos segundos para que termine. Y podría ir dándole al botón derecho y abrir ubicación de la carpeta. Para que cuando termine de renderizar. Me muestre el lugar exacto donde ha enviado el MP4. Muy bien. Hay muchas cosas más que podríamos adicionar a nuestro tutorial. En sus siguientes videos podríamos ir profundizando acerca de este tema. Y si hay algún aspecto que te gustaría que profundice. Escríbemelo en los comentarios. Si la información de este video te fue útil. Por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Luces, cámara, prendo. Para que sigas viendo más contenido como este. Y no te olvides que toda la semana subo un nuevo video. Muchas gracias por verme.